¡Shit Up! Y le vamos a ver nuestro arbolito encontrarán Que el regalo más bonito es el amor que compartimos Quiero cantar, quiero soñar hasta ver que al despertar Todos unidos vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Y le vamos a ver nuestro arbolito encontrarán Que el regalo más bonito es el amor que compartimos Quiero cantar, quiero soñar hasta ver que al despertar Todos unidos vamos a celebrar que ya llegó la Navidad ¡Gracias!